...una breve explicación de qué es lo que parece molestar en realidad a los empresarios. El empresariado argentino no es un empresariado heroico. Es un empresariado hasta cierta medida de vida fácil. Eso hace que se ponga muy nervioso. Por ejemplo, se puso muy nervioso en el año 44. Es muy difícil a las clases, digamos así, que están superiores, aceptar que el principio de ciudadanía es igual para todos. Y siguen pensando muchos de estos empresarios que hay ciudadanos de dos clases. Los ciudadanos que tienen la suerte de además de ser ciudadanos, tener derecho al poder y a la riqueza, y los otros que tienen derecho a sacar un DNI y votar. Esa es la verdad. Esperemos los acontecimientos. Esta semana comienza la discusión, seguramente va a ir ganando terreno. Bueno, sería un acto sumamente egoísta, presumo, de parte de los empresarios, no acceder a esta idea. Son tiempos, por otra parte, favorables para muchísimas empresas. Las que no lo están pasando bien, por supuesto que no están involucradas en este deseo de compartir el 10% de las ganancias. Estamos hablando solamente de una parte, que en el proyecto contempla además a quienes viven una situación muy compleja en el país, que muy bien mencionaba recién Victoria Donda. Tiene que ver con los trabajadores en negro del país. A ver qué más dicen en nuestro Twitter. Bueno, el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumatu, tuiteó. Dice, el problema no es el 10% que deben compartir, lo que no quieren es que se sepa lo que ganan en realidad, que es mucho más de lo que declaran. Jorge Cozzia, por su lado, tuiteó. Invito a leer los discursos de celebración de la sociedad rural, de los golpes de 1930, 1955, 1976 y la pulsión destituyente que aún los anima. Por su parte, también Julio Piumatu tuiteó nuevamente, participación trabajadora en las ganancias es más justicia social, pero también es más constitución nacional, más democracia, más institucionalidad. Hasta aquí los tuites. Y Benito, todavía no participaste, Benito, te estamos esperando. Se trata de recortar el vestido, por ejemplo, 10 centímetros. No hace demasiado a la cuestión esto del 10%. Vamos a ver si este otro tema les interesa a todos por igual. Quiero darle la bienvenida, además, porque están retornando al país, tanto Victoria Donda como Jorge Cozzia. Victoria estaba presentando su libro en Frankfurt, en la gran feria de la que participó la Argentina, mientras que Jorge Cozzia viene de Washington de la presentación de algo que nosotros le mostramos el otro día. Una impresionante presentación de los artistas plásticos más importantes de la Argentina en el Smithsonian, el conjunto de museos más importante que hay en el mundo. Bienvenidos entonces, y vamos a ir al próximo tema. Estamos muy con la actualidad en esta edición de bajada de línea. Viene para una discusión muy intensa el 82% móvil. El asunto no terminó. Hay senadores como Justiniani que tienen la intención de preguntarle al pueblo, de hacer un referéndum respecto a la aplicación del 82% móvil. De eso se trata el próximo tramo de nuestro programa que así presentamos. Imagínese que este bebé es su hija. Imagínese que estuvo tres meses en sus brazos. Imagínese que a usted la matan. Imagínese que a su hija la educan personas cercanas a sus asesinos. Eso fue lo que le pasó a Diana Terulli. La beba de la foto es su hija, Clara Anaí. Llegó mi día y me ocurrió a mí y Clara Anaí, a quien yo cuidaba todos los miércoles, ese miércoles no vino a mi casa, no vino Diana. Hoy Clara Anaí tiene 34 años y su abuela, Chicha Mariani, la está buscando. Clara Anaí la empecé a buscar por todos lados, de todas las formas, de todas las maneras, y es por ahí donde creamos Abuelas de Plaza de Mayo para poder seguir buscando. Los militares mataron a Diana Terulli junto a otras cuatro personas. Su beba, Clara Anaí, fue secuestrada. Yo estaba muy cerca y viví todo el ataque a la casa que no suponía que era la de mi hijo, pero sí suponía que era la de alguno de mis alumnos. Fue desesperante todo ese día. Esta semana, Chicha declaró ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 lo que viene sosteniendo hace años. Marcela Noble es mi nieta. Supe que mi nieta había sido sacada de la casa por un policía que la entregó al Juan Fiorillo, que era el jefe de la regional acá en La Plata. Poquísimo tiempo después me entero que, por otro lado, que la niña Marcela, que le fue llevada a la señora Noble, fue llevada por Juan Fiorillo. Para mí fue como cerrar un círculo. Empiezo a mirar de nuevo las fotos de Marcela. Encontré algunos rasgos que pertenecerían a las familias nuestras. Algunos inconfundibles. Esta ha sido nuestra manera a las 10 de la noche y 29 minutos de irnos a la pausa. En realidad, queríamos estar cerca también del Día de la Madre, con esta madre y abuela que tanto ha sufrido y que tanto lucha por encontrar a sus nietos, a los hijos de sus hijos. Vamos a hacer la pausa. Y después sí, lo que les estaba prometiendo en primera instancia, que es revisar, discutir, pelear si es necesario en este tema del 82% móvil. El tema es el 82% móvil. A un gobierno muchas veces acusado de populista, lo corrieron por el lado del populismo. ¿Había una intención de esa naturaleza en la presentación que hizo el sector opositor, a medida que favorece quien no quiere que le aumenten el caso de cada uno de los jubilados? ¿Era una medida populista? Vaya uno a saberlo. Lo interesante es que a un gobierno acusado de tal lo corrían por ese lado. Vamos a hacer una presentación del tema del 82% móvil. La historia se repitió. Otra vez el vicepresidente Julio Cobos votó en contra del gobierno en el que fue elegido. Este es un voto por la equidad social. Y que la sustentabilidad la vamos a encontrar con una profunda discusión. El debate dejó algunas reflexiones, como la del jefe de la bancada radical, Gerardo Morales. Lo que no puede hacer el ANSES es gastar en otras erogaciones que no sea para pago de los beneficios del sistema integrado previsional argentino. El gobierno nacional está incumpliendo la ley. No puede pagar la asignación universal. Se ha pagado la asignación universal por hijo 535 millones, subrevidamente, incumpliendo la ley. Se están previendo para el año 2011 10.000 millones de pesos para la asignación universal. No lo puede hacer el ANSES. No se salió del libreto la senadora salteña del peronismo disidente, Sonia Escudero. ¿A dónde va? Créditos para la compra de autos, de laderas, colocación de obligaciones negociables en empresas privadas. Como no queremos mostrarle las cuentas al fondo monetario, tomamos dinero barato de los jubilados y de las reservas del Banco Central. Miguel Piquetto, el jefe de la bancada acá, cargó contra Cobus. El vicepresidente que debería haber garantizado que su voto estuviera en línea con el pensamiento del gobierno nacional, volvió nuevamente a votar en contra, como lo hizo en la noche de la 125. Hay una frase que de alguna manera resume el quid de la cuestión y el papel del vicepresidente Cobus también. Es una frase muy breve, pero que tiene una enorme sustancia, porque parte de la discusión es muy bien, ¿quién no quiere pagarle el 82% a los jubilados? Pero, ¿cuánto tiempo podría hacerse? ¿Cuánto se va a sostener en el tiempo? ¿Cuál es el plan que existe? Y es aquí donde, fundamentalmente, me parece que está el quid del asunto. Este es un voto por la equidad social. Y que la sustentabilidad la vamos a encontrar en una profunda discusión. La vamos a encontrar, lo está todavía entonces, la sustentabilidad de este plan. En una profunda discusión. Imagínese la profunda discusión que de un lado y de otro se puede tener sobre semejante tema, que es buscar el dinero, generarlo, para saber cómo se paga a los jubilados. El 82% móvil, que verán más adelante, en este tramo del programa, es apenas una parte. Se llama 82% móvil, pero ese es el primer artículo. Después hay otros que determinan subas increíbles en algunas otras jubilaciones, un poco más privilegiadas que las jubilaciones mínimas. Pero vayamos por parte, en la discusión política. Tenemos Ocupa con K y Ocupa con C. Empecemos por Ocupa con K. Andresito habló de una palabra usurpador. Yo diría Ocupa, porque, a ver, alguien ocupa un rol, pero lo importante no es ocupar un rol. Yo puedo ocupar el cargo de Presidenta, pero tengo que ejercerlo, y ejercerlo de acuerdo a cómo manda la Constitución y a cómo votó la sociedad. Si yo, en este cargo, no lo ejerciera de acuerdo a la Constitución y a los votos que me dieron la legitimidad de un programa de gobierno, sería una Presidenta Ocupa. Sí, una Presidenta Ocupa. Bueno, tenemos Vicepresidente Ocupa. Esta vez estuvo Ingenioso Cobos, o quienes lo asesoran, porque él habló de esa palabra, pero le quitó la cal y le puso una C. ¿Vicicleto ocupa? ¿Ocupa con K. Sí, que se ocupa, no, no, que se ocupa de los problemas de la gente, que se ocupa de los jubilados, que se ocupa de la educación, esto es en realidad, ¿no? Uno, bueno, se limita a las funciones específicas que es en el Senado y en un aislamiento que se le ha hecho al Vicepresidente, sobre todo porque después del conflicto del campo yo ofrecí reencauzar este proyecto, bueno, esto no se dio, no lo entendió, la Presidenta lo entiende de esa manera, pero eso no da derecho a que uno reciba agravios, descalificaciones y todas estas cosas. Un tema que se señala desde el CONICET, nada menos, los investigadores del CONICET, es cómo se profundizaría la brecha, la distancia que hay entre jubilados que cobran buen dinero y los jubilados que cobran la mínima. Esto acentuaría enormemente la diferencia que hay de salarios, de los altos salarios con los bajos salarios. Esta es la idea. Si se hubiera aplicado la ley aprobada por el Senado, la jubilación mínima habría aumentado un 37%, mientras que el incremento en las jubilaciones medias y altas se ubicaría entre un 80 y un 1.000%. Por ejemplo, los que ganan 1.046 pesos pasarían a cobrar 1.426, mientras que los que tienen una jubilación de 4.000 pesos podrían llegar a cobrar entre 15.000 y 33.000 pesos por mes. Según la ley vetada, para aumentar la jubilación mínima, el Estado debía disponer de 23.000 millones de pesos, mientras que para los sectores de ingresos medios y altos hubiera destinado 40.000 millones de pesos. De este modo, la desigualdad en el sistema jubilatorio habría aumentado un 15%. Algo que se señala insistentemente es el dinero que sale de la ANSES, no con destino justamente a los jubilados ni a otras prestaciones sociales, sino a incrementar la actividad económica. La oposición lo ve como una forma de establecer un reparto populista, si se quiere, del tema. Veamos un gráfico que puede ayudarnos a entender cuál es la situación en general. Hay 160.000 millones de pesos en estos momentos en la ANSES. Por supuesto, no siempre es dinero líquido. El dinero líquido, unos 25.000, sirve para prestar, por ejemplo, a las pymes. Esto es lo que se critica. Pero las pymes tienen que pagar, tienen que devolver ese dinero con un interés que puede llegar al 15% aproximadamente. Las pymes generan trabajo, generan empleos, y son los trabajadores los que van a alimentar nuevamente el crecimiento de ese dinero, del que se necesitan unos 100.000 millones por año para poder pagar las jubilaciones. De otra forma, con los incrementos, estarían necesitándose 150.000 millones. Esa es la pregunta. ¿De dónde salen esos 50.000 millones complementarios? Porque lo que aportan los trabajadores está algo así como en 50.000 millones por año. Todo lo demás viene de otras actividades. Por ejemplo, del IVA, una parte, de ganancias, una parte, para llegar a los 100.000 millones que se necesitan en cada año. Los otros 50.000, dado el incremento, ¿de dónde saldrían? Esta es, ciertamente, la pregunta. Pero parece que le van a preguntar a ustedes, al pueblo, porque es proyecto, tengo entendido, a estas horas, del senador Justiniani, hacer un referéndum al respecto, para saber qué quiere el pueblo respecto al 82% móvil. Vamos a ver qué nos dicen en el Twitter nuestros amigos, y después vamos a intentar algunas explicaciones más sobre el 82% móvil, Julieta. Claro que sí, Víctor Hugo. En arroba BDL, Víctor Hugo, nuestros invitados tuitearon, Jorge Cozzia escribió, se opusieron a la nacionalización de los fondos de pensión y ahora bregan por el 82%. Su hipocresía no tiene límites. Victoria Donda tuiteó, si no hay plata, ¿por qué no se restituyen los aportes patronales? Con eso habría plata. ¿Y es algo que puede hacer el Ejecutivo? Se pregunta. Julio Piumato tuiteó, los trabajadores queremos el 100%, no el 82%, pero no somos tontos. Lo que votó el grupo A es una estafa y un negociado total. Hasta aquí algunos tweets. Hay más, ¿eh? Benito Fernández, por ejemplo, dice, mmm, equidad social, mmm, no va a haber plata para pagarlo, mmm, lucha de fuerza, no tienen ni idea, tiran. Por ejemplo, el tercero gruido encourages. Precisamos!!! Lebensalista A es este lado,